Música Estamos trabajando en la ley macro diríamos de asociaciones público-privadas que es para toda la obra pública y la infraestructura en general donde vivienda es una parte y puntualmente estamos trabajando en la ley de incentivos fiscales y de beneficios, exenciones impositivas para poder desarrollar vivienda social por parte del sector privado Lo que pasa en Argentina es algo muy similar a lo que mencionaba Federico Weill con respecto a la subinversión y suboferta estructural Muchos años de falta de inversión, muchos años de dificultad para disponer capitales para invertir en un mercado que es altamente demandante de capitales hacen que haya muy pocos edificios, muy poca oferta y que haya en general una oferta conservadora que no trata de capitalizar o no ha tenido la oportunidad de capitalizar nuevas tendencias o nuevas iniciativas Y después está un tercer sector que se subestima también entender acá en el mercado que es el stock enorme de edificios que ya están construidos Si vemos en eficiencia energética que es una de las mayores tendencias a nivel mundial o sea, estos edificios no están aptos o sea, hay mucha necesidad para mejorar las condiciones y eso se logra a través de nuevos sistemas de aislamiento térmico El mercado en general empezó a fluir en enero los precios se mantuvieron durante los primeros meses y después yo diría en este segundo semestre ya se empieza a notar una leve suba de precios expresadas en dólares también hay que decir que el dólar está un poco quieto y vemos con esta perspectiva un año terminando mucho mejor que el año pasado o al menos mejor que el año pasado con niveles de precios en alza y lo más importante con personas optimistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!